Bien, queridos amigos, vamos a hablar ahora de una enfermedad que preocupa mucho a las personas, que es el cáncer de colon. Todos sabemos que el tubo digestivo acaba con el colon. El colon tiene una parte ascendente, una parte transversa y una parte descendente. Esta parte descendente termina en una ampolla rectal y en el recto finalmente. Ok, ojo, ojo al piojo, vamos a suponer que tú eres una persona que toda tu vida ha sido al baño a una determinada hora del día, en la mañana o en la tarde y en la noche, ok. Y de un momento a otro te vuelves estreñido. Ojo con esos estreñimientos raros que aparecen en nuestra vida. A ver, pero ¿por qué? Si yo era un relojito, iba con mi periódico, iba ahí con mi diario exitoso a leer y perfecto, ahora me he vuelto yo estreñido. Ojo con eso, ojo con eso. Otro con el paciente que también se cansa. ¿Qué pasa? Lo ves, está el paciente anémico. Una anemia con estreñimiento no es una buena combinación. ¿Ok? Y otra cosa es que cuando el paciente ve las heces, las heces ya no son como las hacía antes, sino han cambiado la estructura de las heces. Digamos que las heces pueden ser más delgadas, más asintadas, algo está pasando. Esto dentro de algunos otros síntomas que puede anunciarte, sobre todo cuando estos cambios se dan arriba de los 50, 60 años. Ten mucho cuidado porque podríamos estar hablando de un cáncer de colon, que obviamente es el cáncer que está creciendo, ¿no? Está creciendo en tu parte final del estómago. Eso hace de que el cáncer aparezca como un obstáculo, ¿no? Obviamente el obstáculo te va a dificultar la defecación. Entonces eso hace que tú tengas estreñimiento de un momento a otro. Es un sangrado, vas sangrando de a pocos, te vas animizando. Las heces cambian la forma y eso es una de las manifestaciones del cáncer que te puede ocurrir a la derecha, al centro o a la izquierda. Para hablarnos más sobre el cáncer de colon, tengo acá al doctor Luis Pacora, y él nos va a hablar de algunos datos precisos, importantes, para que el cáncer de colon no lo pueda sorprender a usted. Mi querido Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien y gracias por la invitación. A ver, cuéntanos, ¿qué le quisieras decir a todo el Perú que te escucha? ¿Qué debemos de saber en líneas generales sobre el cáncer de colon? Bueno, como mencionaba, en primer lugar, el cáncer no es una enfermedad. El cáncer es un término que engloba prácticamente 150 tipos de enfermedad. Si bien es cierto, vamos a mencionar los síntomas como bien lo mencionó, en el sentido de que puede haber obstrucción, puede haber cambio de las deposiciones, puede haber sangrado en las heces, pero mi consejo como cirujano oncólogo es no esperemos tener molestias para ir a hacer un chequeo. El problema está en que cuando vamos a ir a hacer el chequeo porque tenemos esas molestias, va a ser demasiada tarde muchas veces. El cáncer de colon es un cáncer que muchas veces se presenta con un cuadro de emergencia, tal como la obstrucción intestinal, y esto es algo que debe cambiar. Si bien es cierto, se presenta a partir de los 50 o 60 años, hay un cambio hoy en día de lo que es la parte de la incidencia. El cáncer se está presentando ahora en personas mucho más jóvenes, por eso hay que tener entre pinzas lo que significan las guías internacionales para el manejo del cáncer, porque en lo personal no recomiendo hacer una colonoscopía solo a los 50 años. Hay que hacerlo mucho más joven. ¿Por qué? Porque los hábitos dietéticos están haciendo de que hoy en día cambie un poco la incidencia de ese tipo de cáncer. Así que la recomendación es hacer estudios mucho más temprano para que podamos hacer un diagnóstico y no de un cáncer, sino de una lesión precancerosa como lo que es un pólipo a nivel del colo, que podría detectarse y con una colonoscopía podría tratarse, evitando de esta manera hacer una cirugía tan radical como una emicolectomía, tanto derecha o izquierda. Ok. La medicina preventiva es lo mejor que le puede pasar a un país, lamentablemente en el Perú. No hay cultura de medicina preventiva, no la hay, ok. Estamos en la época antiviruviana de la medicina reparativa, que es mucho más castrante, mucho más costosa. Entonces estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pacora, ¿no? Bueno, tenemos que, por lo menos nosotros como personas y en nuestras familias, apuntar a una medicina preventiva, ¿ok? Obviamente, si tú en tu árbol genealógico piensas tu tío, tu papá, tu primo, tu abuelo, tu bisabuelo, que tuvo un cáncer de colon, obviamente tú no vas a esperar a los 50 años, a los 40 años, tú ya cachorritos nomás, por si acaso, a los 35 años, ya anda viendo una revisión. ¿Comentarios sobre eso, doctor Pacora? Totalmente de acuerdo. El antecedente familiar, el tener un familiar con cáncer, ya es una llamada de atención para que nosotros tengamos la precaución de hacer un diagnóstico. Recordemos que el cáncer, en general, tiene dos factores, el genético y el ambiental. Hablemos que si yo tengo un familiar, ya sea mamá, papá o hermano con cáncer, ya el riesgo prácticamente es automático, debemos hacer un chequeo. Pero a eso le agrego la parte ambiental. Hoy en día en el Perú, el cáncer de colon no es la principal causa de muerte por el aparato digestivo, es el cáncer de estómago. Y eso tiene que ver mucho por la parte dietética, dado que hay mucho con la infección de lo que se llama Helicobacter pylori, bacteria que se encuentra muchas veces contaminando el agua o los alimentos, y recordemos que gran parte de nuestra población en Perú no cuenta con los servicios de agua potable, por lo tanto el agua está contaminada. El cáncer de colon es un cáncer mucho más frecuente en países occidentales y tiene que ver con la dieta, y sobre todo, la dieta rica en grasas. Es decir, nuestros hábitos dietéticos son los que están causando el cáncer, y nosotros debemos tomar en cuenta ello para hacer un diagnóstico a tiempo. El punto está en cambiar hábitos dietéticos y hacer un diagnóstico precoz. Eso es muy importante. Ok. Hoy en día, por si acaso, las colonoscopías son totalmente diferentes. Antiguamente, pues, te ponían un tubo, lo que es un poco más, este, te has clavado. Pero hoy en día no. Hoy en día la ciencia, el material ha cambiado mucho. Los equipos son muy sofisticados. La ventaja de una endoscopía con una colonoscopía es que el médico, una vez que introduce el fibroscopio, ¿no?, comienza a grabar, graba, y todo queda grabado. Tú lo puedes adelantar, retroceder, agrandar, a ver, mira qué pasó, a ver, retrocede, retrocede, agranda, a ver. Entonces, ahí con esa tecnología, obviamente, a ver, tomo una muestra de biopsia y obviamente es una ventaja, es una ventaja. Es un examen que hoy en día no dura mucho en manos expertas y sí, es una recomendación porque el cáncer de tubo digestivo es bastante alto en nuestro país. Nosotros que comemos tan rico, que comemos ají, cebolla, ajo, este, kion, ¿no?, tomamos té, café, comemos ceviche, este, nos gusta la comida bien sazonada, obviamente todos esos alimentos, ¿no?, que son deliciosos al paladar, pero nadie puede negar que también tiene como cosa contraria, que son irritantes. Y toda la mucosa que es irritada, 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 hasta que un día la mucosa se canta y dice, no, yo me revelo, me convierte en cáncer y así aparece el cáncer. Así que, ojo al piojo. Comentarios del doctor Pacora. Sí, es muy cierto lo que dice y el otro punto muy importante es, hoy día ha cambiado la colonoscopía, debemos exigir a los médicos cuando nos hacen el estudio que sea una colonoscopía completa, muchas veces la hacen incompleta, la hacen parcial, hacen una proctosismoidoscopía y como bien mencionamos al inicio, el colon tiene varias regiones, el colon ascendente, el transverso, el descendente, el signoides, el recto, entonces un colon más o menos mide un metro sesenta, si yo hago una proctosismoidoscopía encuentro quizás hasta los sesenta centímetros del colon y eso no significa que si no encuentro nada, más allá no voy a encontrar una lesión y es muy importante ver ello. Muchas veces también parte del error en cuanto al manejo del cáncer está en los médicos, porque el paciente viene refiriendo probablemente un sangrado, una molestia a nivel rectal y el médico indica tratamiento como hemorroidil o algún tipo de crema o algunas pastillas que hasta la televisión sale en la parte de los anuncios comerciales y eso es lo peor que podemos hacer. Ante una sospecha, ante un diagnóstico, ante un síntoma tenemos que hacer un estudio para confirmar el diagnóstico. El cáncer de colon no se diagnostica con ecografía, el cáncer de colon no se diagnostica con tomografía, el cáncer de colon se diagnostica con colonoscopía y con biopsia. Si no hay biopsia no podemos decir que es un cáncer y si no hay colonoscopía no podemos encatar el tumor. Entonces es muy importante tomar en ello y la recomendación es no tengamos miedo a hacer la colonoscopía. En lo personal, teniendo, no cumpliendo los 50 años, yo me he hecho una colonoscopía. ¿Por qué? Porque he visto la incidencia alta de lo que significa el cáncer de colon. Y es muy importante tomar nosotros la iniciativa y hacer estudios como tal. Entonces es un estudio que muchas veces lo hace en consideración, nos siente mayor molestia, demora como usted dice 15 a 20 minutos y el estudio nos va a poder ayudar a diagnosticar una enfermedad a tiempo y evitar quizás tener un cáncer de colon. Por ejemplo, yo el cáncer lo llamo no un accidente, lo llamo un descuido, porque un cáncer de colon se produce en 15 o 20 años. El cáncer de colon probablemente hoy día si esa persona tiene 27, 28 años, tiene oído un pólipo y ese pólipo va a ir creciendo, va a ir avanzando, va a ir avanzando. Cuando se convierte en cáncer a los 40, 45, recién sentimos molestias, justificamos las molestias y a los 50, 55 vamos al médico, nos hacen la colonoscopía y no solo encuentran cáncer, encuentran metástasis, que significa que el cáncer ha mandado raíz a otra parte del cuerno. Ok, entonces estemos pues atentos. Hoy en día la colonoscopía tiene muchas ventajas. La enfermedad del colon está apareciendo, es cierto, cada vez más temprano. Ya no es una enfermedad que sorprende a un hombre de 60, 70 años. Es cierto que cada día se va presentando en gente más joven y que de repente confiados en su edad, muchas veces hasta el médico clínico que ve algunos síntomas, muchas veces se deja llevar por la edad del paciente, no, este paciente todavía está entero, está enterito, no, tiene 45 años. Muchas veces posterga esa decisión, ese consejo. Yo cuando, por ejemplo, tengo un paciente, la veo, a ver, pared gástrica, 6 milímetros, mira, aunque tenga 18 años, yo de frente lo mando a su edad de endoscopía, porque obviamente un síntoma de esa naturaleza, el médico debe siempre estar prevenido, antes que estar diciendo, uy, lo hubiese dicho, uy, se me fue. Es mejor en algunos casos como médico pecar de exceso, porque si te equivocas, el que sea morir no eres tú, si no es tu paciente. Así que el médico debe estar siempre en una actitud preventiva, ¿no? Este, hay muchos pacientes que están, oh, estoy con el estómago flojo, antes de ser así, cualquier cosa que, que como me cae mal, estoy yendo al baño, este, siento molestias. Cuando estas cosas no están, este, solucionándose con el, con el tratamiento convencional, es mandarse a una colonoscopía por los antecedentes que hoy día hay. ¿Qué más, mi querido doctor Pacora? Bueno, eh, con respecto al cáncer de colon, el cáncer de colon se divide en dos grupos, el cáncer de colon derecho, el cáncer de colon izquierdo, el cáncer de colon derecho generalmente es un cáncer que causa anemia, es decir, esa molestia, el cansancio, el sueño, o la dificultad para hacer las cosas, podría ser un signo de lo que significa quizás un cáncer. Y el cáncer de colon izquierdo se manifiesta generalmente por la obstrucción intestinal. Por eso es muy importante tomar en cuenta que la anemia no es en sí una enfermedad, sino muchas veces es el signo de muchas enfermedades. Problemas del riñón causan anemia, problemas a nivel del colon causan anemia, problemas en el estómago causan anemia. Entonces, por eso, si hoy en día estamos hablando como política de salud, bajemos la anemia, no solo la infantil, sino también quizás la anemia general, la evolución general, no solo significa dar fierro o sulfato ferroso o nutrición en base a alimentos ricos en fierro para tratar la anemia, busquemos la causa de la anemia. Muchas veces una, bueno, en este caso una causa de la anemia podría ser un cáncer de colon que está ahí creciendo, creciendo, sobre todo en el lado derecho, y nosotros vamos al médico, el médico general o internista, va a hacer un hemograma, va a encontrar la anemia y lo que va a decir es, bueno, va a tomar una pastilla, una tableta de sulfato ferroso una vez al día, y eso no va a ser el diagnóstico. Entonces, tenemos que tener una actitud también de estar más activos con respecto a la prevención. Hoy en día los pacientes tienen la tecnología, tienen la información a través de internet, y tenemos que nosotros mismos también estar averiguando, investigando sobre ello, para poder hacer un diagnóstico a tiempo. Ok, ¿dónde podemos encontrar al doctor Luis Pacora? Bueno, en general estoy en redes sociales, ahorita tengo una comunidad de 240 mil personas, me encuentran a través de lo que es Chequéate, y tengo un libro también publicado que le voy a hacer entrega a usted, doctor Macé, ese libro se llama Cáncer, el enemigo oculto. Es un libro que está en Amazon, en 51 países, está en inglés español, y también está en las librerías Crisol. Lo que yo busco es hacer esa cultura preventiva. Cirujar oncólogo significa operar cáncer, sí, pero también significa hacer prevención. Bueno, hoy en día se mueren 52 personas al día por cáncer y tenemos que evitar ello. ¿Y cómo hacerlo? Hacerlo mediante el diagnóstico precoz. Ok, ha sido muy grato conversar con el doctor Luis Pacora. Lucho, no te vayas porque después quiero hablar contigo un ratito. Y bien, quiero decirles, queridos amigos, que Alcanoa es la mejor agua que hay en este país. Alcanoa con un pH de 8.0 evita de la osteoporosis, te hidrata, evita las acidosis que son frutos de enfermedades crónicas, enfermedades neoplásticas. Alcanoa es la mejor agua que hay en este país, sin ninguna duda. La puedes llamar al 9866-75-289. Repito, Alcanoa 9866-75-289. Llámala y te la van a llevar por delivery. En cuestión de medicina preventiva, las mujeres, las damas, tienen una muy buena opción en OncoVip. Si tú vives por Los Olivos, no tienes que venir hasta Lima, tan lejos. En Los Olivos encuentras a OncoVip en el teléfono 535-4029, 535-4029. Y en San Borja la encuentras en el 224-6638, 224-6638. Solamente 100 soles el chequeo completo, incluyendo el Papa Nicolau, la colposcopía y todo el chequeo. Lo mismo hacemos en las clínicas donde yo siempre estoy, es en Oprese. Ya si tú vives por Magdalena, por Pueblo Libre, por El Callao, ¿no? Entonces te conviene más ir a Oprese, que igual vas a pagar solamente 100 soles. Pero además, al hacer todo el chequeo completo, los lunes, miércoles y viernes, ahí te hacen además una densitometría ósea totalmente gratuita. Llamas al 310-3811. Anota este número 310-3811 para cualquiera de los médicos que tú puedas requerir. El staff de médicos que están conmigo, tenemos neurólogos, endocrinólogos, reumatólogos, urólogos, odontólogos. Así que llama al 310-3811, pide una cita ahí y con mucho gusto te vamos a ver. Bien, estamos en febrero, se viene el día de San Valentín de los enamorados. Algo tengo que hacer.